Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio de Nordic Ashes. Este episodio está editado a partir del directo, el día 3 de enero, así que les dejo el link en la descripción por si quieren verlo en su versión original. Espero que lo disfruten. A ver, en teoría, desbloquearon un nivel más acá. Estábamos lejísimos, pero bueno. Acá lo vemos, las semillas se recogen automáticamente, esto vale oro. Un altar gratis extra aparecerá en los reinos, ok. Aumenta un 0% el daño infligido a los jefes. Aumenta el tiempo de vulnerabilidad al recibir daño. Ok, bien. Interestante. ¿Qué más? No hay nada nuevo por acá, pero habían dicho que están pensando la siguiente actualización va a tener un nuevo personaje. Voy a mirar en Steam rápidamente a ver qué otras cosas había. Ah, aumentaron el tiempo en que cuando caen los ítems que les aparece una lucecita como te lo marca. Creo que ahora dura 15 segundos, antes duraba 1 o algo así. Que no nos enteramos. Ah, agregaron el minimapa. Eso también, excelente. Agregaron 3 reliquias nuevas. Le cambiaron el color a la felicidad de Gnocchi. Un par de mejoras de rendimiento. Así que bueno, vamos a tratar de ganar una partida en difícil. Vamos a empezar. Habría que ir desbloqueando también las... Las mejoras. Las ascensiones. Que nosotros vimos una ascensión de cada arma, salvo de la espada, creo. A ver. Uy, que salamín. Sin muchas vueltas. Ah, cierto ruidito de jefe. Ven que ahora el... La lucecita de que tenemos algo en el piso, dura más. A ver. Pero si ataque, dale. Hay que ser salamín. En un poquito de velocidad. Vamos a agarrarla solo. Porque está ahí. Uy, estoy aquí hecho un salamín para esquivar, eh. Esperen que vuelo... Bueno, vamos a usar la curación. Ya. Vamos a seguir subiendo la espadita. No, me confundí. Ahí va. Lo del daño cuando me golpean es clave. Porque me van a golpear mucho. Ya me voy preparando para eso. Ah, cambiaron también que cuando estás peleando contra un jefe... No sé si las ratitas anteriores cuentan como jefes, pero... Que las cajas no te dropean monedas en esos momentos. Si rompes una caja en una pelea de jefe... Tenés más chances de que te dropee un corazón o ese tipo de cosas. Ah, bueno, la verdad. Como que te puede motivar a ir a buscar cajas al pelear con un jefe, ¿no? Esa... Un nivelcito más. Y terminé de levantar la espada. Muy bien. Vamos a meterle a todos los intermedios ahora, ¿eh? Epa. Medio que me asusté. No me han esperado. Estaba ahí en... Esa... Bolsa de oro. Ok. Me figura acá como algo... Ah, mira. Bueno. Súbala el daño. No, bueno. Ah, el muñequito ese medio que... Me da lo mismo. La verdad. Este... Ah, no. Creo que no me convenía. Porque me daba algo, pero a cambio de otra cosa, ¿no? Enfríamiento. Sí. Probabilidad de facto. Pero me reduce el enfriamiento. Tengo que ir a buscar cajas porque... Necesito curarme. Esta, una hojita. Un brotacito, no una hojita. Ojalá fuera una hojita. Ea, ea, una hojita. Usted no aprende, ¿verdad? Ahí, ahí. Estoy mongolo, ¿eh? Estoy mongolo. Ahora... Yo sé que es tan difícil, pero no estaba tan difícil. A ver. Muere. 25 veces para desbloquear algo. Eso va a pasar. No hace falta ir a buscarlo. ¿Es algo que se desbloquea acá, el mapita? Y no lo vi. No, ¿no? A ver, vamos con este. Que no lo tenemos desbloqueado Midgard. Tampoco en modo fácil. Voy a hacer... Que no tenga más de un proyectil. Esta arma. Quiero probar. Porque veo que el enfriamiento está bastante bueno, así como está. Lo que pasa es que... O sea, necesitaría por ahí más... Más área, ¿no? De golpe. Pero quiero priorizar meterle área y enfriamiento por ahí. Uh, acá se no. Se descomplicaría un poquito. Yo sé que no hace falta que yo me mantenga dentro del círculo. Pero si yo me mantengo es más fácil que los bichos también. Y con la ratita en contra, eso... Con la rata mamá. La rata jefa. Se complicó. Una hojita. Truqui. Un brotecito. Bueno. Tengo siete niveles y estoy siendo golpeado por todos lados. Estaría bueno... Subirlo, ¿no? A ver. Proyectiles... No. Ya empezábamos mal, sí. Truqui. Ahí va. Voy a probar así... Que me dé lo que me dé. Simplemente esquivando proyectiles. Ahí va. Ahí está dos puntitos. Me dieron la piedra que era un corazoncito más... No, más daño. Bueno. Bienvenido. Otro nivel luco. Enfriamiento y área. Las dos cosas que... Estoy buscando en particular. Vamos a reintentar porque esto fue cualquier cosa. Bien. Bien. Eh... Ya fue. Dale. Área. Sí, sí. A ver. Proyectiles. Fuera. Ahí va. Daño y enfriamiento. Daño y área. Hermoso. Uh, me re cago. Pero vamos. Vamos que falte poco. 42 bichitos. Truqui. Un nivelito más. Daño y área. Hermoso. Eso lo voy a tener que cambiar. Vea, vea. Truqui. Te meto un cambio. Truqui. Genial. ¿Qué es la piña? Ah, bueno. Ahora lo veré. A ver qué es la piña. Ah, van creciendo piñas por ahí. Flotan. Ok. Y crecen donde se les canta. Bueno, no es algo para tener en cuenta. Pero para los jefes mayores... Tiene buena pinta. Ah, y soy un salame. Usé la cura. Daño y área. Enfriamiento y área. Hermoso. Me falta un nivelito. Ahí va. Necesito un nivel de reroll. Y después creo que son tres más. A ver, a ver. Área de la varita. Sí, señor. Reroll. Y cinco. Perfecto. ¿Sabes qué podría hacer? Por amor a la ciencia. Voy a ir derecho... Me voy a morir. Voy a ir así tratando de moverme lo menos posible en vertical. A ver si en algún momento vuelvo a ese lugar donde tengo tirada. A ver si es cíclico el mapa, como yo creo. Lo malo de esto es que no voy a estar subiendo mucho de nivel. O me va a costar, digamos. Bueno, a ver. Acabo de llegar a una piedra vacía. Lo cual... Es raro, ¿no? Porque si yo nunca estuve acá, ¿por qué está vacía la piedra? Bien. Me voy a quedar acá hasta subir el nivelito que me falta. Otra curación para un corazón que no tengo. Bien. Nivelito conseguido. Daño y área. Hermoso. Simba. Listo eso. Entonces. Velocidad proyectil. Me gusta. Duración. No tiene sentido. Área. Es nuestra candidata perfecta. Y experiencia. También. El siguiente punto de lo que estoy queriendo hacer, en realidad sería... Si desaparecen o no las cosas. Después de cierto tiempo, ahora que lo piensas. Otra vez un cost usado. Un lobito. Un lobencio. Eh... A ver. Vamos a ir... Más experiencia. Muy bien. Voy a ir para la izquierda ahora, de vuelta. A ver si... Va a ir para acá. Si pasando los pilarcitos que dejé antes, donde había una botellita, todavía están. Esto lo puedo subir. Creo que... Un nivelito más. A ver. Más experiencia. Más experiencia. Necesito tres niveles. A ver. Uh... Se vino el rey... Ratón. El rey ratón. Ah, sí, mira. Ahí está todavía la pocioncita que dejamos antes. Bien. O sea, se repite el mapa. Por ahí desde lo... Desde los edificios esos del piso, pero no desde los ítems que dejamos tirados. Y si volvemos, siguen ahí. Lo cual está bastante bien. Esa. Vamos al mundillo este. A ver. Primero lo primero. Vamos a ascender la varita. ¿Y qué me pide? Eh... ¿Qué me dice? Perdón. Tus ataques mágicos ahora pueden quemar, congelar o paralizar. Eso está bueno. Cada proyectil mágico que impacte sobre enemigos se divide en dos. Vamos a probar esto de los ataques elementales. Vamos a terminar de subir. El... La verdad que... El poder último de este no me gustó nada. Así que vamos a meterle... Área. Hasta donde se puede. Y vamos a comprar... Erizo de mar. No me acuerdo. Añade un contenedor de corazón rojo vacío. Perfecto. Y este me parece que es el que nos cambia enfriamiento por... La idea es que uno va... ¿Cómo era el nombre que le pusieron a este género? Es como un roguelike. En el sentido de que vas ganando experiencia y vas evolucionando cosas. Tanto dentro de cada partida, como esta. Como por fuera, entre partidas, también tenés progreso. Que te ayuda a la partida siguiente, digamos. Entonces uno va matando oleadas de bichos. Con la idea de subir de nivel. En este caso en particular, en este juego en particular, son los niveles que uno suba al estilo Minecraft. Lo que uno usa para mejorar las cosas. Entonces no es que yo ahora soy un mago nivel 50 y pico, sino que soy nivel 2. De vuelta. Y cuando llegue, por ejemplo, no sé, acá. Yo necesito dos niveles justo. Entonces mejoro esto, que amplía el área del arma y vuelvo a ser nivel 0. Epa, epa, epa. En este caso, pero que también puede cambiar, es... Yo no ataco. Las armas se disparan automáticamente. Pero yo me tengo que encargar de ir esquivando. A los bichos que vienen derecho para mí. Y se pone complicado a veces, ¿eh? Ahora están ahí. Yo creo que no puedo quedarme quieto. Voy a probarlo un poquito. Bueno. Esto... Vamos con más. Yo creo que el anillo que compré, lo que hace es que me trae todo lo que está tirado en el piso. Y viendo que hay mucho ahí tirado, y se me está complicando ir a buscarlo. Vamos a usarlo. Ahí va. Sí, señor. Entonces vamos a aprovechar para seguir subiendo a nivel esto. Ok. Área máxima. Me faltaría velocidad proyectil. Me la estoy rejuegando ahí en esa. Ay, me cayó justo un brotecito abajo. Podré ir a buscarlo. Ay. Yo creo que ahora, que ya está bien mejorada el arma, sin haber tenido cantidad, si nos llega a aparecer un cofrecito que nos lo mejora, que nos da más proyectiles, podría ser un buen momento. Uf. Se están juntando los bichos, ¿eh? Ahora, ¿de qué me disfrazo cuando aparezca un jefe acá? No sé. Velocidad. Ahí va. Ah, son muchos, ¿viste? Dos niveles necesito. Y mientras sigan muriéndose la mayoría de un golpe, ponele que es ajo. Pero en cualquier momento, si no consigo mejorar el daño de alguna forma. Más velocidad. Ahí va. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que me lo estoy mandando por quedarme ahí. Ay. ¿Complicadito? Eso, eso quería probar. Que no sé si es. Creo que no es la misma. Probabilidad de crítico, pero menos daño. No, son siempre una porquería estas botellas, me parece. ¿Cómo será cuando estés más avanzada? Y no sé si van a aparecer muchos más bichos, el tema que no se van a morir de una. Me parece, va. Uy, casi me la mando ahí. Uf, 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 uf. Un cofrecito, no lo había visto. Y una cura ahí a la derecha. A ver, más duración, atracción, velocidad de movimiento. Vamos a una atracción. Poder agarrarlos de más lejos las cosas. Creo que viene, vendría bien. Pocos con más vida. Sí, tampoco pocos, ¿eh? Me parece que es probable que venga esta cantidad. O capaz que no. Se nos acumulan más todavía porque como no los matamos, habría que ver. No sé esa parte bien como... Ahí ya, ahí ya. Tengo que ir esquivándole los golpecitos. Ok. Ahí va. Sí. Ah, y una rata también, como si no fuera suficiente. Suficiente. Estaba muy cerca como para esquivarlo. Una rata, chicos. Ech, ech, ech. Ah, me quedó la botellita dentro de los pinches Mala suerte ¿Qué hace? Atracción más 3, esa Está durito el jefe También es probable que no le esté pegando muy seguido Bueno Un golpecito más y ya está, me parece Ahí va El tema ahora es no morirme Ahí va Y podría ascender de vuelta La varita, aparentemente Y vamos a ponerle eso de que se dividan los proyectiles A ver qué pasa Mientras tengo que Decidir Si ir Convierte 25% de tu enfriamiento en daño O crea 3 fragmentos Cada vez que recibas daño se rompe un fragmento Cuando se rompan los 3 desafías Desatarás un poder mágico Durante 30 segundos Corazón azul Movimiento que se yo Esto que depende de que me sigan golpeando En esta run me parece que no Pero Si elijo este camino Tengo El estado de congelado Ahora tiene 50% de probabilidad de infligir daño por quemadura Podría estar Los enemigos paralizados reciben 25% más daño Y si no Si voy por este lado Incrementa más 5 el daño de las reliquias Que sean herramientas O más 9 el daño de las reliquias de fuego, hielo y rayo Estas son reliquias aparentemente Aunque no veo que diga reliquia en ningún lado ¿Sabes qué? Porque por más que no me guste Vamos a subirle 7 puntos Necesito Bueno ¡Ay! No tengo oro Para los momentos donde se junte mucho lío A ver si tiro la R, ¿no? Entonces Ahí aunque sea me sirve para Esquivar un poco Que era la Lo que me imaginé que iba a pasar Esa, esa Bueno, no salió mal Esa vez Lo que tiene Lo que no me gusta, digamos De esa De esta ulti Es que sale para donde se le canta A ver El de hielo Lástima que noté dice si le ataca al más cercano O esas cosas Eh... Ah, el de fuego no estaba mal Que me generaba alrededor un área Ese está bueno Ahora que lo pienso Ah, pero no puedo porque falta Ok ¿Cómo vuelvo para atrás a buscar Lo que cae, ¿no? Y la experiencia y todo eso Chau No, no sé si es una buena estrategia esto de Que haya un solo cosito Bueno, hasta aquí el episodio de hoy Si te gustó Acordate que podés demostrarlo con un like Y también con un comentario Y si querés enterarte de los episodios que siguen Suscribite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!